Por menos, tú estás yendo a tribunales y que no tome acciones legales, el mago, nos parecía curioso, nos parecía extraño que no tuviera una reacción más firme en contra de esta mujer si lo que acusaba eran cosas falsas. Yo dije en esa ocasión que en esta pasada yo estaba con Jorge. O sea, yo creo que uno puede hablar muchas cosas. Yo ya no soy quien para meterme con quien él se levanta ni se acuesta porque yo ya no pertenezco a ese ámbito de su vida. Pero sí encuentro grave que se acuse a una persona de un consumo de drogas cuando no es así porque obviamente que me afecta a mí porque le afecta a mis hijos. Encuentro que por ese lado es muy feo, lo dije en esa ocasión y sigo con lo mismo. Qué bueno que Jorge haya hecho esto y no lo hizo solamente público, sino que yo soy testigo y doy fe que ese examen a las primeras personas que se les mandó fue a las personas de mayor interés, que son parte de nuestra familia y la familia que hicimos juntos. Y como para decir, el papá no está en esto y lo encuentro súper válido. Me encantaría que demandara a esta mujer, me encantaría. Porque si a mí y nosotros, yo siempre he dicho, yo con Jorge podemos sacarnos los dientes peleando y las uñas, pero yo siempre lo voy a amar de diferente manera, toda la vida. O sea, crecí con él, teníamos 19 años y estas cosas ya cuando se van, como cuando uno habla estas cosas sin tener pruebas y lo que dice él, que es fácil decir esto sin mostrar pruebas y hizo la invitación a esta mujer a que mostrara estas pruebas. La mujer no lo hizo, muy bien el primer paso que está dando. Espero que el segundo paso sea tribunales. Sergio. No sé cuánto tiempo lleva Nadia Chilena publicando cosas de Jorge Valdivia. Lo que hace Valdivia ahora... Lo ha hecho de otros conocidos también. Y claro, hablamos de antecedentes, es súper duro lo que otorga ella en una grabación, donde él ni siquiera yo acá... Acá uno podría decir estrategia comunicacional, estrategia judicial ante posibles cosas, pero acá lo que veo es transparentar las cosas como son. O sea, ¿qué cosas más transparentes hay que un examen de droga donde diga que no tiene nada? Si bien el examen no se hizo público, porque el medio de comunicación que lo da a conocer, digamos, lo tiene y no cae menos que creerle, porque efectivamente es así. Porque Daniela lo vio también. Claro, y porque lo vio, claro, porque nosotros no sabíamos, digamos, que lo vio su familia y mayor transparencia nos da para poder decir que efectivamente que ese test se lo hizo. Yo creo que habla bien. Yo en esta pasada estoy con Jorge. Creo que es súper importante valorar cuando las cosas se hacen bien. Si bien pueden haber muchas cosas aledañas a este tipo de acusaciones, llámese el caso Maestro Cine o otras cosas, en este caso particular yo de verdad creo que transparentar las cosas está muy bien y no me cabe la menor duda que ya debería estar pensando una estrategia judicial para remeter contra ella, porque finalmente ella puede decir muchas cosas y finalmente por el solo hecho de decirlo, te lo doy a tu imagen. En los casos anteriores cuando salió a hablar de otros famosos, estos famosos tampoco tomaron acción legal en contra de ella. Eso es lo que me hace mucho ruido, porque si ella ha hablado de otros famosos, pero también ha hablado de Jorge Valdivia en otras ocasiones. Entonces, esa foto que muestra ahora, será una foto a lo mejor de otros años. ¿Por qué Valdivia no arremete judicialmente contra ella? Yo creo que si vienen las acciones legales. Yo creo que tendría que venir esto así, porque hasta cuándo esta persona lanza acusaciones o revela situaciones, momentos íntimos con personajes públicos y claro, le están pagando, e incluso, te podría decir algo que... Esto rompe el código, dice usted. E incluso, claro, e incluso, claro, te juro que iba a ir a eso. E incluso, mira, acá los códigos, acá, cuando hay una mujer que vive de esto, que por más que me puedan cuestionar, finalmente es un trabajo. Este trabajo tiene que hacerse bien. Y lamentablemente, estas damas de compañía, que reciben un pago por acompañar a una persona, sin dar detalles, supuestamente va dentro de todo este servicio. Es un tema de discreción. Es un tema de discreción. Y yo no estoy cuestionando a las mujeres que trabajan de esto ni nada, sino que estoy diciendo que en esta pasada acá hay una falta de ética. No fue algo gratis. Claro, además. Bueno, lo que quería decir yo es que yo sí creo que van a venir acciones legales. Y por qué también me explicaría el por qué otras personas no han hecho acciones legales contra esta misma mujer. Yo creo que enfrentarse en que es tu palabra contra la mía es bien complejo en tribunales. Y yo creo que lo que hizo Jorge Valdivia hoy día está súper bien hecho. Porque hoy día, si es que llega a presentar acciones legales, él entra ya con una prueba de que es falso lo que es esta señorita, porque está imputando un delito, está imputando el consumo de estupefacientes o de drogas ilícitas. Entonces, si él está demostrando que esto es falso, aquí sí se configura el delito de calumnia. Entonces yo creo que es el momento o es el proceso que tenía que hacer Jorge Valdivia para una posible acción legal. Yo creo que él está haciendo ordenada y bien las cosas. Claro, primero comunicado. Primero comunicado. Primero comunicado. Pero no solo eso. Porque mi pregunta era, ¿será solo para salir al paso de demostrar que no consumió droga? ¿O también esta acción corre porque quiere demostrar que no fue infiel tampoco? Es que yo creo que se cae, se subentiende. Es que por eso. Pero ¿por qué lo hace solamente? Al por favor fue infiel con el amor de su vida y no iba a ser fiel con la maite. Entonces es como que yo opino que lo está haciendo por los dos motivos. Pero acá se subentiende porque primero saca este comunicado en donde todos decidimos que más allá de lo que la gente pensara en su casa también iba dedicado para la maite. ¿Y ya fue infiel con la maite conmigo? Ah, bueno, claro. Y lo otro que te voy a decir, yo pienso y firmo que este término es una estrategia. ¿Que no es real? No es real. Estoy segura, estoy segura que algún día se van a acordar. Yo tengo información del tema de las acciones legales porque estuve hablando con el equipo que asesora a Jorge Valdivia comunicacionalmente y el que se ha encargado de hacer los comunicados últimamente. Y me dicen que sí, efectivamente van a demandar y que Jorge está con sus abogados revisando escenarios para la demanda. ¿Viste? Está perfecto. Yo en este caso creo que la demanda está perfecta porque más allá de lograr algo es una señal, es transmitir en lo mediático una señal de seguridad y yo tengo la verdad y por eso voy a mandar. Ahora, creo que si el señor Jorge Mago Valdivia fue o no fue infiel con la señorita Nathalie Chile, es algo que solo le tendría que interesar a la Nathalie Chile. ¿Qué dijiste? Chilena, la Nathalie Chile trabaja en este momento. No, perdón Nathalie Chile, nada. Es algo que iba tan bien, iba tan bien. Ya, perdón, ya cortemos. Vamos a hacer de nuevo, ya vamos a hacer como que esto no pasó. De verdad que a mí siempre me contaron ese rumor. Ah, no, no, no. Ya, ya, ya. Yo creo ya, esto no pasó, cortamos. Yo creo que la demanda si va es una señal en lo mediático y todo lo que quieran. Si él fue o no fue infiel, a la única persona que le tiene que importar es a la diputada Orsín. A mí me importa la señal que está dando. A esta altura le importa a todo Chile, mi amor. Yo creo que Jorge Valdivia, a la única persona que hoy día le tendría que dar explicaciones de si fue infiel o no, es a la diputada Orsín. A la única persona que le tendría que importar es a la diputada Orsín.